Bienvenidos a tutoriales tripillón. En esta ocasión vamos a ver cómo crearnos una panografía a partir de una foto. El resultado de que conseguiremos es este que vemos aquí. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Esto me ayuda a seguir haciendo tutoriales. Antes de comenzar con el tutorial me gustaría explicar lo que es una panografía. Una panografía viene a ser una panorámica hecha manualmente. Al contrario de lo que pasa con las panorámicas que actualmente disponemos de herramientas como Fotomerge en Photoshop para crear nuestras panorámicas, la panografía la vamos a hacer manualmente consiguiendo efectos mucho más artísticos y además consiguiendo poder introducir dentro de la panografía elementos que de otra manera no podría ser posible puesto que estarían en distintos planos y sería muy difícil integrarlo dentro de la misma panorámica. Con esto lo que conseguimos es hacer una panorámica con tantos planos como nosotros queramos y además dándole el toque artístico que se vea en el ejemplo que tenemos aquí delante. Esta misma foto podríamos haberla hecho en panorámica con Fotomerge. Aquí la tenemos terminada a partir de estas seis fotografías que vemos aquí. Como veis el resultado es bastante bueno pero no conseguimos el efecto al que me refiero y que vamos a buscar en este tutorial que es este que vemos aquí. Dicho esto cierro el fichero de la panorámica y vamos a empezar a hacer nuestra panografía. Para hacer la panografía la diferencia de este tutorial es que vamos a partir de una única foto. Con lo cual lo único que nos haría falta es tener una buena foto y a partir de ahí hacer nuestra panografía. Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un grupo por encima de la capa 0 para lo que venimos aquí abajo y en el icono de nuevo grupo hacemos clic y nos creamos un grupo nuevo. Este grupo lo vamos a llamar grupo panografía. Dentro de este grupo nos vamos a crear una capa nueva haciendo clic en el icono de capa nueva abajo en la paleta de capas que renombramos como base. La base la vamos a rellenar de blanco para lo que nos venimos a edición, rellenar y aquí le vamos a decir que coja el blanco. Damos ok y ya tenemos nuestra base para empezar a fabricarnos nuestra panografía. Ahora ocultamos momentáneamente este grupo y nos vamos a venir a la capa 0. Cogemos la herramienta marco rectangular para lo que pulso M o me vengo aquí. ¿Y en qué va a consistir la panografía que vamos a hacer? Bueno pues vamos a ir creándonos supuestas fotografías que van a componer esta panografía. Para ello nos vamos a ayudar de la herramienta marco rectangular para ir haciendo la selección de las fotografías que queremos ir montando y poco a poco iremos creando esta panografía. Vamos a ver cómo lo haríamos. Por ejemplo me cojo esta zona de aquí, pulso CTRL C para copiarlo y ahora vuelvo a activar el ojo del grupo panografía. Me pongo sobre la capa base y pulso CTRL V para pegar. Cada capa que vayamos pegando le vamos a ir dando una opacidad de entre 50 y 80 o 90. Eso ya es a gusto de cada uno y en función del resultado que vaya a quedar. Esta primera yo le voy a dar una opacidad de 70. Ahora vamos a hacer una selección nueva para coger otra fotografía. Por ejemplo voy a coger esta de aquí. Una vez que he hecho la selección, selecciono la capa 0 y pulso CTRL C. Después de pulsar CTRL C que ya he copiado la zona de fotografía que yo quiero, vuelvo a seleccionar la capa 1 y pulso CTRL V. O se podría hacer también desde edición copiar o edición pegar. Esto ya es a gusto de cada uno. Bien, esta capa le vamos a dar una opacidad de 70 aproximadamente. Ya vamos consiguiendo el efecto que vimos inicialmente. Vuelvo a hacer otra selección. Por ejemplo en esta zona de aquí. Y vamos a suponer que quiero que salga rotada la fotografía que vamos a colocar en este lugar. Pulso botón derecho dentro de la selección. Y le digo transformar selección. Hecho esto. Y lo vamos a poner por aquí. Doy Enter y ahora selecciono la capa 0, pulso CTRL C, vuelvo a seleccionar la capa 2 y pulso CTRL V. Ya la tenemos aquí. Le voy a dar una opacidad algo menor puesto que va quedando más hacia la orilla. Le doy una opacidad de 60 a la capa. Bien, me estaréis oyendo decir que voy dando opacidades a las capas y diréis ¿Cómo le está dando las opacidades? Pues muy sencillo. Siempre que tengamos una herramienta de selección, con solo pulsar en la escala del 1 al 0 en el teclado, nos dará una opacidad equivalente al número que estemos pulsando. En este caso yo he pulsado el 6, nos deja una opacidad del 60%. Si pulsara un 30, como veis, nos ha bajado la opacidad al 30%. Esto es un atajo bastante útil para cambiar la opacidad de la capa rápidamente. Pues vamos a seguir añadiendo capas. Por ejemplo, ahora cojo, hago una selección vertical, que sería esta, y vuelvo a seleccionar la capa 0. Pulso CTRL C, me sitúo sobre la última capa creada que es la capa 3 y pulso CTRL V. A esta capa le voy a dar una opacidad de 70%. Pues yo voy a seguir creándome mis capas para conseguir la panografía final, puesto que siempre es el mismo paso. Y ahora nos vemos. Pues ya tenemos todas las capas que van a componer la panografía. Y ya solo nos faltaría muy pocos pasos para terminar. Cierro el grupo. Como veis, estas son todas las capas que he sacado, donde tenemos distintas opacidades. Como dije antes, desde el 50 al 80, 90% de opacidad en cada capa. Y jugando siempre para conseguir el efecto visual que consideremos que puede quedar mejor. Cierro el grupo. Y ahora sobre este grupo, me voy a crear una combinada de todas las que tenemos. Para ello, voy a pulsar CTRL ALT SIFT Mase. La renombro como combinada. Y ahora me creo una capa de ajuste de niveles para lo que vengo aquí abajo. Le doy al icono de añadir capa de ajuste. Y le doy a niveles. Aquí, lo único que voy a hacer es contrastar un poco la imagen. Consiguiendo de esta manera que nos quede una panografía bastante más bonita. Pues esto sería todo. Espero que os haya gustado el tutorial. Que me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Esto me ayuda a seguir haciendo tutoriales. Gracias por vuestra visita. Gracias por ver el video.